hola hola mis amores como estáis espero que muy bien hoy os voy a hacer un vídeo así muy breve hablar con vosotros de unas cuantas cositas lo que os quería decir es que he cambiado la intro de mi canal de youtube y tambien he cambiado la foto de perfil y espero que os guste muchisimo le bnat بدlet la introducción de la youtube de la li o ae بدlet el foto de la perfil y lo segundu que os vengo a decir ae tani haja jit me cuocom diyom ae عنdi واحد صاحبتي que aterbiacchi huayis y anjoin ae estalabu y aterbiacchi huayis y me gusta mucho, y me gusta mucho, y me gusta mucho, y me gusta mucho y me gusta mucho, y me gusta mucho tengo una amiga que vende unas cosas, y la verdad es que es flipante porque son cosas que yo de cosmética, de higiene y todo, y son cosas que he escuchado hablar muchísimo de ellas y aparte tengo amistades que sí la han probado y les ha ido muy bien lo que yo he probado es una pasta de dientes que a mí me ha encantado, más chiflado o sea, te blanquea los dientes de una manera que flipas así que os lo voy a enseñar la pasta de dientes es esta, ¿vale? White Plus se llama esta es la deentes de Minaski y google White Plus esta es muy bien, la deentes, pero que vendes la de Estadale muy bien y es una pequeña extrema que necesitan algo o que se puede hacer conmigo o que dejaré un comentario o en algo que en dos hay en itadromaja, ¿ok? Nate con contactiel, ¿eh? Los que queráis algo me podéis decir por aquí en un comentario o cualquier cosa y os la paso La verdad es que lo vende súper bien a precio o sea, os puedo decir que de 5 para abajo, súper bien esto es la pasta dientes o sea, en la farmacia se vende mucho más cara y es muy buena, ¿vale? esto es gel número uno esto es gel número uno, ¿hasta es el primer que se vende y es una pieza, en la farmacia porque en la farmacia se vende esta pasta de dientes o sea, que se vende para la almacenada, ¿vale? y además es así grande es bastante lo segundo otro tipo es este eyeliner ¿vale? que es un eyeliner normal, la cauda que está en la pegatina ¿hasta el eyeliner en general, la barra es una pieza es un eyeliner que está en la pegatina porque es un eyeliner que es un eyeliner que es un eyeliner que está en la pegatina con agua mirar, ¿hantumán voy a enviarlos y si puede hacer muy fina la raia como queráis mirar es muy bueno este es el eyeliner es muy bueno porque no se le da y estos dos remels no me llamó la atención por lo bonito que es es que me gustó porque me gustó de la película y de la película y de la película aparte de eso sube muy bien las pestañas tiene así el cepillo y es muy bonito y el otro que es todavía mucho mejor mira este es así este es mucho más bueno porque pues por la diferencia de lo que sea el pincel o la brocha o como la llaméis porque esto al ser de esta forma te sube mucho más la pestaña y no tenéis con forma de el hedaf en la caja que si de tola el chifar de la caja o mucho más bueno pues ya está con el día de semana aquí para que mcule con esto en el intro y en el perfil y en la descripción de este video espero que os guste muchísimo el vídeo y nada pasaba como veis es breve sólo a deciros que he cambiado la intro la foto de perfil y como me ha llegado estas cosas ahora pues he aprovechado para deciros que son buenas y tal porque son cosas que están probadas y yo no os voy a decir esto es bueno por decir o sea y nada así que nos vemos en otro vídeo si dios quieren así que muchos loves y nos vemos chao 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 no os voy a decir esto